¿Cómo te quedas si te digo que este móvil es el más potente que ha pasado por el canal? Con 512 GB de memoria interna, 18 GB de RAM físicos y una pantalla de 120 Hz acompañados de dos gatillos táctiles para poder jugar a lo que tú quieras en Android. Hoy vemos la review completa de esta monstruosidad como es el Nubia Red Magic 7 Pro. Comenzamos. Pues sí, es una bestia de móvil, un móvil gaming, el Red Magic 7 Pro. Ya sabemos que esta marca se caracteriza por eso, por hacer móviles potentísimos y además con funciones diversas para poder jugar, sacarle el máximo provecho a nuestros juegos ya que incluye esos dos gatillos táctiles que veis en la parte lateral que en este caso son de 500 Hz cada uno y además en esta parte que tiene una muy buena construcción, un poquito quizá ancho pero por toda la tecnología que lleva dentro, tenemos una rejilla de ventilación porque hay un mini ventilador de 20.000 revoluciones por minuto para extraer el aire caliente de su interior. Además aquí en esta parte el botón de subir y bajar el volumen, el de encendido. En la parte de arriba tenemos uno de los otros altavoces. En la parte de abajo tenemos la bandeja para poner la SIM, también el USB-C y el otro altavoz. Y además en la parte izquierda de este chasis nos encontramos un botón rojo que se puede deslizar para acceder al modo gaming, sacar el máximo partido, configurar los gatillos, configurar los hercios, configurar las notificaciones para que no nos molesten cuando estemos jugando a nuestro juego. Cualquier cosa este menú, incluso pues lógicamente optimizar todo el rendimiento para ese juego y sacarle el máximo provecho como dije antes, pero no sé yo si hoy en día hay algún juego que no sea capaz de mover este 7 Pro con el Snapdragon 8 Gen 1 y estos 18 GB de RAM que lleva en su interior. Pero bueno, eso más adelante lo comentaré. En la parte posterior tiene así una franja como en aluminio en vertical que está muy bien, que imagino también, según he visto por la página web, que también aporta esa disipación del aire caliente, aunque también tenemos refrigeración líquida. Y alrededor de esa chapa pues tenemos un diseño así transparente, aunque imagino sinceramente que será como una pegatina o eso me parece a mí, donde lo que sí se puede ver de manera interna es el ventilador. Un ventilador 20.000 revoluciones por minuto como máximo. Sí que es verdad que es un ventilador que no es especialmente silencioso, nada más que activas el botón de gaming se va a poner, también se ha desconfigurado, o también lo puedes hacer de manera física, que tú lo puedes activar desde aquí. Fijaos el ruido que hace. Además se ilumina en ese color como podéis ver. Y también incluso con el tema de la carga rápida, cuando lo conectas también se activa el ventilador para disipar el aire caliente, que es una carga hiper rápida. Ahora os diré más adelante la batería que tiene. Yo recuerdo con la generación anterior y los móviles de Red Magic, que no eran móviles muy aprovechados a nivel de biseles. Este sí, no es un móvil compacto ni mucho menos, pero los biseles, los marcos muy aprovechados, imagino que te habrás dado cuenta de que no tenemos cámara frontal. Pues no, no la lleva porque está oculta de forma central en la parte de arriba de la pantalla. Luego os hablaré de esto, a ver si es buena, a ver si es mala, a ver si hace su función. Pero como digo, biseles muy, muy aprovechados. En cuanto a dimensiones, 166 de alto, 77 de ancho y un grosor que pasa de los 10 milímetros y un peso sin la funda de unos 230 gramos. Como veis, un móvil bastante grande, robusto, con buena terminación en aluminio, en cristal, pero con unas dimensiones muy considerables y un peso que para mi gusto se me hace bastante pesado para llevarlo en el día a día. Ahora bien, si quieres un móvil gaming y sacarle el máximo partido a tus juegos, pues yo creo que es el móvil por excelencia actualmente. También en esta pantalla gigantesca de 6,8 pulgadas, ahí nos encontramos lo que es el desbloqueo por la huella, que oye, es bastante rápido, no está muy abajo, cosa que yo personalmente agradezco. E incluso tenemos también, sí, desbloqueo facial, que aparece cuando lo quieres desbloquear con la cara, pues una especie de notch al estilo de otros móviles, que cuando la rimas se desbloquea muy rápido, de noche no funciona tan bien, no sé ciertamente el tema de la seguridad, cómo irá, si será muy bueno o no, porque al tener la cámara oculta bajo la pantalla, ya os digo que la calidad de la cámara frontal no es que sea muy muy buena. Y me quiero meter ya con esto, en primer lugar con la cámara frontal, 16 megapíxeles, que cuando lo vas a poner desde el software de la cámara, pues se habilita, se habilita esa especie de notch, pero la cámara es horrible, horrible en cualquier situación. Además, el software está muy mal optimizado, no he encontrado, bueno, en mi caso, en esta versión de prueba, de prensa, pues es el modo vertical que te hace un modo retrato, pero aquí, aunque lo actives, no te hace un modo retrato. Y aquí veis la calidad, nefasta, nitidez, ninguna, color, ninguno. Aparece como si estuviera la lente borrosa o sucia y está totalmente limpia de día, bueno, una mierda, la verdad. Y de noche, pues la verdad es que peor aún, o sea que la cámara frontal es prácticamente inservible, al menos a mi parecer. Luego tenemos también una triple cámara trasera con un macro, cómo no, un angular de 8 de 120 grados y la cámara principal de 64 megapíxeles, capaz de grabar incluso en 8K. Ahora, en grabación, la verdad es que en 8K ni he grabado porque es muy malo el estabilizador y luego en 4K 60, en 4K 30, estabiliza mal, pero bueno, la calidad la mantiene, también le falta mantener mejor lo que es el brillo, la exposición, no sé. La cámara, ya sabéis que este tipo de móvil es gaming muy mejorable, pero no es un móvil para eso. Sí que es un móvil para hacer fotografías de la leche, yo te recomiendo que te pilles otro que incluso puede estar algo más económico. Y en fotografías normales tenemos ese angular que está bien, una fotografía con el 1X, el zoom digital de 2X, 5X y el zoom digital máximo de 10 aumentos, que aquí lo estaréis viendo, que se difumina bastante. Y aquí lo podréis apreciar que a veces salen fotografías oscuras, ese contraste entre las luces, las sombras, pues tiene también hacerlo algo más oscuro. El HDR no funciona bien, el balance de blancos, fotografías pobres. O sea, le falta viveza, le falta intensidad, le faltan muchas cosas. Y bueno, pues para mí también el software, que es algo lento, como digo, le falta pulir, optimizar. Y luego de noche, con el modo nocturno, bueno, pues hace fotografías salvables. Si le pones ese modo nocturno que te va a perfilar un poquito más las luces, pero te saca mucho grano y luego también amplías y las texturas se pierden bastante. Bueno, no está mal del todo, pero viendo el precio, pues es entendible que hayan dedicado pues todo su esfuerzo en poner los gatillos táctiles, ese ventilador RGB, con ese Snapdragon, esos 18G de RAM y las cámaras, lógicamente, para que no supere mucho el precio, pues hayan recortado algo. Pero claro, es que tenemos eso en referencia al Snapdragon 8G1, el más potente que hay actualmente para Android. Pero no solo eso, y es que en Antutu ha superado la barrera del millón de puntos. Sí que ya sabéis que algunas empresas, algunas fabricantes, algunas marcas, pues trucan un poquito esto para que dé todo el rendimiento posible. Pues aquí veréis el Antutu, más de un millón de puntos. Creo que es el más bestia, no, es el más bestia que ha pasado por el canal. Además, como dije, tiene refrigeración líquida interna, disipa bastante el calor interno, y además también ha acompañado de ese ventilador RGB, en este caso, y con 16GB de RAM, pero mi unidad, que es la unidad de prensa, tiene 18GB, que esta creo que no se comercializa. También 512GB de memoria interna DDR5, en este caso, y UFS 3.1 en cuanto a memoria interna, dos capacidades, 256GB y la mía, que es de 512GB. Si lo tengo que describir en una palabra, pues una pasada, la verdad. Es impresionante el rendimiento que te puede dar. He probado, no sé, el Genshin Impact, el Call of Duty, el Real Racing 3, algún que otro juego así exigente también, el Grand Theft Auto, y bueno, pues el rendimiento es buenísimo. Además, también, esos gatillos táctiles que se pueden configurar para que la L y la R, pues, pille justamente para enfocar, y el otro para disparar, para que tengas una movilidad extra. Todo esto es configurable, sobre todo para el Call of Duty, en juegos así de tiros y tal, pues te pueden venir muy bien esos gatillos con esa frecuencia de 500 Hz, perfecto en este sentido. Además, también el táctil, que es muy ágil. En conectividad tenemos GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, chip doble, ningún problema. Bluetooth 5.2, tampoco. El Wi-Fi 6, de largo alcance, buena subida, buena bajada, aquí veréis alguna que otra prueba. Y también 4G y 5G. Ya sabéis, yo siempre el 5G lo quito, porque el operador móvil no tiene 5G, pero con el 4G me ha ido muy, muy bien. Además de todo eso, pues, no hay radio FM, como es habitual en la gama alta, sí que tenemos el YAC 3.5 y, además, el NFC. Ah, bueno, y una cosa que solo recuerdo a esta marca que lo incluya, y es que a través de la conexión USB-C, si tienes un cable HDMI, por el otro lado, puedes compartir la pantalla a través de ese cable, sí. Y en este punto he flipado, porque he visto las características y digo, pues no puede ser, a lo mejor estoy equivocado yo, pero según la página web, la batería, que es de 5.000 mAh, es de 65 vatios, el cargador y el cable, van a incluir esa caja, pero me ha sorprendido gratamente esos mAh y la velocidad de carga rápida, del 0 al 100% en tan solo 22 minutos. Una auténtica barbaridad. Se activa el ventilador para eliminar el aire caliente. Bien, yo siempre lo he puesto en pantalla de 120 Hz, lo que se puede poner es 60 Hz, bueno, he hecho alguna que otra prueba, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, también el Always On Display, la pantalla siempre activa, y mi uso normal, tampoco muy exigente estos días a nivel de juegos, los juegos básicamente para probar el rendimiento del móvil. Y aquí veréis las capturas de pantalla, en el primer día creo que fue el que menos me hizo, unas 5 horas y 10 minutos, a 120 Hz, el siguiente 7 horas y cuarto, que no está nada mal, Wi-Fi, 4G, como sabéis, y un día lo probé a 60 Hz y me hizo 8 horas, o sea que hay un cambio notable entre ponerlo a 120, puedes ponerlo a 60, a 90 o a 120, que es el que menos te va a aguantar, pero yo creo que la media se puede establecer perfectamente, a 120 Hz, entre 5 horas y media, 6, que no está mal. Otro punto que me ha encantado, y además no hay nada que entorpezca la visión, es la pantalla de 6,8 pulgadas, que bueno, si pones algún fondo en clarito, y te arrimas mucho, pues puedes ir a ver los píxeles medio mal, pero ahí no se aprecia prácticamente a distancia, pero me ha gustado mucho el aprovechado que está, este panel de 6,8 pulgadas AMOLED 20, no menos en cuanto a radio, eso sí, resolución Full HD+, con esos 120 Hz de frecuencia en pantalla, y cuidado, 960 Hz para el tema del muestrero táctil, que funciona súper ágil, muy fluido, y contamos con 600 nits, con 4096 niveles de brillo, que el único punto que le he encontrado, es que cuando lo pones en brillo automático, y está de noche, el brillo se queda muy bajo, tengo que ponerlo manual, o subirlo un poquito de ojo a manual, porque se me queda muy muy oscuro, la pantalla, a nivel de intensidad, de color, muy brillosa, me gusta la intensidad, la interpretación, luego los ajustes, se puede cambiar todo eso, pero todo, el táctil, como digo, los ángulos de visión, la resolución, el color, me ha gustado mucho, y puedes disfrutar de cualquier contenido, y además, por supuesto, contando con el Widevine L1, y este dispositivo, es un móvil descontrolado, en potencia, al igual que el sonido, muy alto, que al máximo, le falta equilibrio, le falta mantener, para no llegar a distorsionar, porque se hace un poco, incluso molesto, es muy intenso el volumen, y tenemos ese doble altavoz, le pone esta canción, sin copyright, ojo, el altavoz no es malo, pero yo creo que se han pasado con la potencia, o al menos a mí me lo parece, ahí está, al máximo volumen, y he dejado, el último punto, para el final, porque es el que menos, me ha gustado, sí que va perfeccionando, van puliendo cositas, van mejorando otras, es en el tema, del software, voy a grabar la pantalla, con la aplicación de AZ Screen, Recorder, para que la puedes apreciar, aquí tenemos las noticias, se puede configurar, es muy personalizable, la verdad, incluso pues aquí, por carpetas, como siempre, accedemos a los widgets, al fondo de pantalla, a los ajustes internos, como veis, tenemos muchas opciones de configuración, es un móvil muy, pero que muy ágil, tenemos aquí la multitarea, que como veis, se desliza muy bien, hacia abajo tenemos, todas las notificaciones, los accesos directos, que hay un sinfín, desde aquí se puede activar, lo que es el ventilador, el enfriamiento, como veis, en la estación de carga, la zona wifi, la ubicación, el modo Aker, también en lo molestar, el NFC, cambiar los hercios, un sinfín de opciones, los ajustes internos, con muchísimas opciones, entre ellos cambiar, pues ese nivel de brillo, la luz nocturna, el modo oscuro, el modo clarito, como queráis siempre, también esos hercios, y la pantalla siempre exhibición, esto va a gastar, algo más de batería, pero yo siempre lo he puesto así, la lanzadera, para cambiar, el tema de los iconos, todo eso, incluso el launcher, el Neo Eye, para el juego inteligente, la velocidad, el ventilador, que se encienda los leds, o no, para que te ahorre más batería, la navegación y los gestos, como veis, tiene muchos recursos, nunca mejor dicho aquí, pantalla dividida, el modo una mano, la detección de frecuencia cardíaca, que ya se me olvidaba, que sí, desde la huella, tú pones ahí unos segundos, y te va a detectar, pues el pulso que tienes, me cae un momento, aquí veréis la captura de pantalla, mismo estoy presionando, una vez finalizado, me dice que son 58 en reposo, latidos por minuto, que bueno, puede venir bien, aunque si tienes reloj inteligente, pues la verdad que esta función, pues te va a servir de poco, no es que lo haga mal, pero bueno, es otra opción que nos da, también la biometría, la seguridad, solicitud, le falta mejorar, algunas cosas de traducción, de atajos, de gestos, todo eso, y la información del teléfono, como veis, Red Magic OS, con ese Snapdragon 8 Gen 1, mi versión, de 18 GB de RAM, DDR5, y 512 de almacenamiento interno, con la versión de Android, Android 12, pero cuánto va a costar, pues bien, la versión de 256 GB, y 16 GB de RAM, 799 euros, y la versión de 512 GB, de memoria interna, y 16 GB de RAM, partirá de los 899 euros, un dispositivo increíble, y ahora eres tú, el que me puede dejar, la opinión, la que tengas, aquí debajo, de si es el mejor, móvil gaming, que han hecho hasta la fecha, yo es que lo creo, porque lo tiene todo, salvo la cámara, que para mí es mejorable, pero el resto de funciones, la verdad es que es un móvil, prácticamente, que no se le puede arrimar, ninguno, a nivel de potencia, y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido, si aún no lo estás, y quieres, puedes suscribirte al canal, activar la campanita, te espero, en el próximo, hasta luego,